¿Qué tal cinefilos y coleccionistas? Una vez más venimos aquí para hablar de un estreno y esta vez de los cazafantasmas Esta vez cazafantasmas el imperio del hielo o el imperio helado por ahí anda el tema Bueno, esta película, a ver, vamos a ver Se está bastante castigando están diciendo que es mala, que no sé qué que es una decepción A ver, yo tengo que decir que yo con la que se estrenó hace un par de años un par de tres de años Fue antes de la pandemia, sí, bueno, por ahí Me gustó pero tampoco fui de los que estaba tan entusiasmado con esa película como todo el mundo ¡Hala, qué pasada de película! A mí me parecía una película normal y corriente, normalita y que jugaba muchísimo con la nostalgia y con ese momento final y con tal, pues bueno Sí, tenía cositas guapas pero me parecía una película que tardaba muchísimo en arrancar que se centraba solo en en la nieta de de uno de los cazafantasmas y que tampoco pasaban grandes cosas solamente para el final entonces aquí bueno, pues la gente ha dicho que se ha vuelto más ordinaria más tal bueno, a ver a mí es lo que me parece la película es que vuelve un poco a lo que es lo que eran las otras antes hemos pasado de un pueblo perdido de la mano de Dios como es en la primera a en Afterlife a esta que es en Nueva York otra vez y la primera escena por ejemplo que ves a el eco el eco T1 por la calle de Nueva York flipas a mí me ha molado a mí me ha encantado me ha encantado que la película chorra sí que la película tiene personajes que van y vienen y no sabes por qué también que la película no hay momentos ridículos sí pero es que yo recuerdo yo los cazafantasmas las originales también tiene esas cosas sobre todo la segunda más que la primera pero también tiene esas cosas yo no digo que esté a la altura digo que es una más de los cazafantasmas a mí no me ha parecido tan mala como se está diciendo y me ha parecido mejor incluso que la de Afterlife a mí la de Afterlife me aburrió es más la he visto hace nada para ir al cine con la película fresca y tiene los dos que me aburré bastante esta en cambio tiene un ritmo que es más parecida a la de a la de los 80 donde se va cociendo el espíritu malo vas viendo cositas vas viendo tal como hacían en las otras con Sigourney Weaver con la nevera de los huevos que se petaban que se iban petando los huevos entonces a mí no me ha parecido tan 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 fuera de la tónica como están diciendo de que es que es muy vulgar es que no es una película de los cazafantasmas pues a mí justamente me parece más esta que es más cazafantasmas que la anterior a mí la anterior es que me pareció que era más stranger things que cazafantasmas y esta en cambio me parece más cazafantasmas vuelve a repetir prácticamente cosas de las dos películas de las dos antiguas como es por ejemplo que el alcalde no quiere que estén en Nueva York cosas así que ya hemos visto en las otras y que forma parte ya prácticamente de lo que es los cazafantasmas juega con la nostalgia obviamente que se aprovecha muy poco con los cazafantasmas antiguos también y eso para mí es un error porque entonces no lo pongas en el póster yo creo que una de las gracias que sí que tuvo la Afterlife fue que en el póster no salían y que se vio alguna imagen así filtrada pero no sabía si era real o no de los viejos con el con el uniforme de los cazafantasmas perdón y en cambio aquí te los están poniendo ya en el cartel junto con los otros y parece entonces como que son también a tope y sale muy poquito muy poquito entonces la trama la trama es lo típico de siempre un artefacto que contiene un fantasma aterrador y que poco a poco se va liberando poco a poco se va liberando hasta que se lía la de Dios y los cazafantasmas salvan Nueva York ya está o sea no tiene más pero es que eso es la primera eso es la segunda incluso la de que hicieron de las cazafantasmas también la única que se separa es Afterlife pero más o menos es la misma sintonía personajes que no tienen sentido que estén en la película por ejemplo el niño podcast este no tiene sentido que esté ahí la novia del hermano de Phoebe de la chica tampoco tiene sentido que esté ahí no sé bueno te lo tragas y lo tienes que tragar para continuar con la película pero sí que es cierto que si te pones a matizar no tiene sentido y me ha faltado algún cambio que otro pero bueno vamos a dejarlo ahí tampoco quiero estropear la película pero en fin o sea la película no voy a hacer ni spoilers porque tampoco es que tenga spoilers así un poco tampoco que tenga nada luego lo que es la la hija o la nieta de de bueno la que era protagonista en la primera aquí tiene también mucho más peso y bueno y se se lleva la película prácticamente ella sí que es cierto que a mí justamente ella sí que me ha gustado pero la historia que le ponen con ella no me ha acabado de convencer mucho así que nada yo a la película le pongo un 6 porque me ha entretenido tiene buenos efectos especiales eso hay que decirlo tiene momentos de nostalgia pura momentos de acción la última media hora está muy entretenida tiene algún momento que otro que el ritmo decae pero en general es una película para pasártelo bien en el cine un 6 ojo cuidado que están diciendo no es para toda la familia tiene algunos momentos bastante perturbadores que yo para los peques los veo un poco un poco de bueno un poco oídos de olla así que pensadlo bien antes de llevar a los peques al cine o no porque tiene algún momento que otro que cuidado así que nada un 6 nos seguimos viendo afinamos la garra y saben cómo funciona todo esto y seguimos a tope y y y y y y